Yo encuentro que sería genial que pudiéramos contar con un feriado regional, pero por lo menos yo estudio en Valdivia, así que yo tengo mi feriado regional para venir acá a hacer mis cosas. De todas maneras, la razón, y muchos profesores de la Universidad Austral, que no voy a decir nombres, encontraron que era medio extraño que hubiera un feriado regional así, porque este es el primero que ocurre, ¿no? ¿Es una cuestión única de eso? Sí, es una cuestión súper... como que algunos ni siquiera sabían, no sabían por qué ni le encuentran pie ni cabeza la razón por la cual podría haber sido. Así que en realidad, claro, como un civil yo puedo decir sí, me encantaría un feriado, pero en realidad no le encuentro el sentido de por qué existe. Yo te digo sinceramente que encuentro que quizás no es bueno tener tantos feriados, te lo digo así sinceramente, de verdad, porque yo no estoy activa trabajando, pero hay demasiados feriados. O lo otro, sería muy bonito que quiten algunos feriados que son muy conflictivos, que traen muchos problemas al país y den este tipo de feriados, cambiar unos por otros. Es lo único que te puedo decir. Súper bien, sería maravilloso, porque aprovechamos de descansar y, bueno, la gente que trabaja sin descanso podría descansar, porque sería irrenunciable, ¿cierto? Sí, lo mismo. De todas maneras, los chilenos trabajamos harto. Son hartas horas las que invertimos en un trabajo y lo aprovechamos justamente, porque si hubiera otro sistema de horario laboral, yo creo que hasta desearíamos trabajar un poco más. Pero hoy día se trabaja mucho. Es increíble, pero yo conozco lugares donde se trabaja demasiado. Ni siquiera llega a la inspección del trabajo a revisar los horarios de trabajo. Así que yo creo que sí, sí. Bueno, para la gente que trabaja sí le convendría, porque, por ejemplo, nosotros ya estamos afuera, jubilados ya, prácticamente no podría opinar que... En serio, como le digo yo, la gente que trabaja sí, es un feriado más. A cualquiera le hace bien, porque un día más que le van a dar sin trabajar. Yo estoy de acuerdo, aquí vivimos en un solo país, no dividido. O sea, si Cheloé lo tiene, debería también tenerlo nosotros. La verdad es que no lo había pensado. La verdad es que no estoy muy de acuerdo, porque creo que debería haber feriados a nivel nacional. No comparto feriados locales, no está dentro de mis necesidades, digamos. No estoy de acuerdo. Me parecería una buena idea, sería interesante. Ahora lo interesante sería qué hacer de productivo para el feriado regional en ese día. Porque si es un día para estar en la casa, no le vería mucho asunto, pero si es un día para contribuir a la región, a la ciudad misma de Puerto Montt, que tanta falta le hace, sería importante. Me parecería bueno, sí, pero tendría que ser un motivo específico como para tener un feriado, algo que realmente marque a la ciudad. Gracias.